Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues estamos llegando al Zócalo capitalino. Hoy vamos a disfrutar del desfile internacional del Día de Muertos. Y a mis espaldas, no, más bien en la frente de mí, se encuentra pues ya unos pasos lo que es el Zócalo donde va a iniciar esta fiesta. Bueno, ahora el Día de Muertos. Y pues también, pues hay muchas personas pintadas de catrín, otros tomándose fotografías como los que ven aquí. De este lado del Zócalo, en el centro, tenemos prácticamente diversos altares. Igual es una exposición para que todos los visitantes que vengan aquí a la Ciudad de México puedan conocer prácticamente más de cerca cómo se ve esta tradición. No solo aquí en el centro del país, sino también en todo, todo, toda la República. Y tenemos también... Hola amigos, pues ahora vamos a aquí a entrevistar a parte de la organización de este evento. ¿Y me recuerdas su nombre? Samantha. Samantha, ¿me puedes comentar cómo se va a hacer este evento? ¿Qué es lo que va a suceder en unos momentos? Muy bien, este evento va a estar organizado en tres días. Hoy la inauguración es entre 12 y 12 y media. Va a haber un desfile que va a terminar en Campo Marte. También tenemos actividad aquí en el Zócalo. Van a haber ofrendas que van a estar abiertas de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y todas nuestras festividades terminan hasta el día martes. ¡Excelente! Y aquí, si pueden ver, tenemos unas tarjetas que son el recorrido a Nexplan. Pasas por todos los inframundos hasta que vuelves a renacer. ¡Excelente! Bien, pues como les estaba comentando, la verdad es que la fiesta es enorme. Sí. Y es una de las tradiciones más hermosas que tiene México. Exacto. Tú en lo personal, ¿cómo vives esta experiencia? Pues es muy bonito formar parte de este staff, ayudar a la gente y ver tantos colores, tantos olores, tantos sabores. O sea, es hermosa esta festividad. Les va a encantar, vengan. De acuerdo, pues ya saben, mejor dicho, no pude haber estado. Recuerden visitarnos aquí en el Zócalo, en la Ciudad de México. No solamente el día de hoy, sino todos los días que ha mencionado ella, que va a estar esta fiesta en honor al Día de Muertos. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¡Ahí viene la porca! Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue su chilicopal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto, sí, se muerto, no. El muerto aquí ya se escogió, el diputado y el alacrán, por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió, la profesora y esa araña, por negligencia las enterrarán. ¡Epa! ¡Ahí viene la muerte! ¡Wow! ¡Ándale, México! ¡Bela, bela, bela, dona! ¡Bela, bela, bela, dona! Que mi difunto venga gozando De la vela veladora Que ese misterio tomó tanto Dame vela veladora Que mi difunto venga gozando La pelona prendió su tele Para ver la telenovela Con platuán y con sus compinches A la patria se la alburean Con platuán y con sus compinches A la patria se la alburean Camales y chocolate Porque pide dulce y salado Por ese camino de flores Que la ofrenda te está esperando Por ese camino de flores Que la ofrenda te está esperando Ese muerto sí, ese muerto no Que el muerto aquí ya se escogió Y el difustado y el alacrán Por corrupción los enterrarán Ese muerto sí, esa muerta no La muerta aquí ya se escogió La profesora y esa araña Por negligencia las esterrarán ¡Epa! ¡Vamos a patear! Ándale plaza condesa ¡Opa, que ahí viene la muerte! ¡Ahí viene la porca! ¡Opa, que ahí viene la porca! ¡No pones en mi altar vino! ¡Se muerto sí, se muerto no! ¡El muerto aquí ya se escogió! ¡El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán! ¡Esa muerta sí, esa muerta no! ¡La muerta aquí ya se escogió! ¡La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán! ¡Epa! ¡Ahí viene la muerte! ¡Ándale México! ¡Venga! 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 Pues al término del desfile nos vamos a buscar un par de entrevistas y unos saludos muy importantes. Por favor, chequen el dato y descubran de quién se trata. ¡Vámonos! Hola, hola, me encuentro con mis amigas. ¿De dónde estás? En Ucrania. ¿Cómo están aquí en México? ¿Tienes viajado aquí? ¿Estoy bien? Sí. ¿Estoy bien? Sí, me gusta mucho. ¿Y un saludo de la ciudad de Álpa de Mendes? ¿Él Álpa de Mendes? Sí. ¡Él Álpa de Mendes! ¡Él Álpa de Mendes! ¡Él Álpa de Múcrán! ¡En Tabasco! ¡En Tabasco! ¡Uy bien! Hola, hola, chicos. Me encuentro con el Katrine y la Katrina, personajes históricos y gente de esta fiesta. que se sienten por aquí, todos con esquinas fotografías. Bien, me estamos emocionados, me gusta mucho este día. Sí. Es muy bonito venir aquí a celebrar nuestras tradiciones. Venieron, se disfrazaron porque querían hacerlo, realmente por las fotografías. ¿Cómo fue su disfraz? O sea, ¿cómo nació este emotivo momento de venir aquí disfrazados? ¿Cuánta día de tu disfraz? Pues a mí me encanta el Día de Moros. Pienso que es muy cultural, muy simbólico de nuestro país y es una forma de rescatar nuestras tradiciones. Excelente, pues muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando de esta hermosa fiesta. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que se suscriban aquí en la parte de abajo. Dejen sus comentarios y que quisieran ver en el siguiente capítulo. Recuerden que yo soy Andrés y esto fue Desfile Internacional del Día de Muertos en la Ciudad de México 2021. Adiós. Saludos a todo Tabasco y en especial a Jalpa de Méndez que es difícil de creer. ¡Tabasco! ¡Chicos del estado de Tabasco! ¡Tabasco! ¡Tabasco!